He medido a todos estos famosos Y hoy lo haré con streamers Wow, Rivers, 1.58 Es chiquitita pero boxea como una desquiciada Toma, toma Ojo, carrera, 1.63 A ver, y ahora Spring, 1.80 3 centímetros más bajito que yo Él me mandó un video felicitándome Qué onda Donato, hermano, soy Spring, loco Soy Spring, les quería mandar un saludo A toda la comunidad de Donato Y les quería mandar un saludo muy grande también a Donato Ojo, Huescol, 1.65 Mi mejor amigo va a pelear en su evento de boxeo Ojalá que gane Y el último, ¿quién será? JH, 1.63 Igual que carrera ¡Qué bendición! Suscríbete ahora mismo y lo hago con youtubers otra vez